Vamos a ver lo que pasó en Ferraz este sábado, lamentable, agresiones, el nivel cultural de las hordas socialistas, pues es OEJ1, directamente hay que decirlo así, en un reportaje que ha hecho nuestro querido Vito Quiles, vamos a verlo. Oye, oye, tranquila, 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 tranquila. Bueno, hemos venido simplemente a hacer preguntas. Estoy de acuerdo con que se haga bullying. ¿En qué se ha mentido sobre Begoña Gómez? No pasarán, no pasarán. No estoy muy al tanto de eso que está diciendo. Usted dice, hay medios que mienten, pero no me dice usted cuál es la mentira. Sé que hay algunas noticias que no. ¿Qué noticia? Hay algunas noticias, joder, pues la noticia que hay muchas veces que... Sí, pero ¿qué noticia ha sido mentira sobre la mujer del presidente? ¿Cuál? Ahora mismo no tendría todos los datos. Claro, si usted dice noticias que son mentiras, pero no me dice cuál. Claro, es que me voy a acordar ahora de todos los... ¿Qué haría usted con esos medios? Aniquilarlos, por supuesto. ¿Aniquilar a los medios? A los medios, por supuesto, si soy los mayores responsables de lo que está pasando. No, no, que te ahorran porque no te metí una hostia. Y estamos aquí precisamente para luchar contra medios como el tuyo. Por ejemplo... Oye, 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 oye. ¿Qué información falsa se ha publicado sobre Begoña Gómez? Ya, ya, yo no puedo decirle porque no estoy informada. Dice que son falsas las noticias. Sí, lo que me parece peligroso es que eso se judialice. Ahora tampoco hay libertad. Que gobiernan los suyos. Señor, ¿eh? Que gobiernan los suyos. Que gobiernan los suyos, no. Gobiernan los jueces y el PP y el... El PP gobierna. ¿Quién ha conseguido? Y los fuertes y los jueces. ¿Habría que cerrar los medios? Yo creo que sí. Unos medios que publican informaciones falsas, malintencionadas, habría que cerrarlos. Eso pienso yo. Hubo un medio de Infolibre, no sé si lo conoce. Sí, sí. Mi marido está... Que publicó una información falsa sobre la mujer de Feijó, que luego reconoció que era falsa. Lo cerramos también. No, bueno, luego... No me imagino que por una haya que cerrarlo. ¡Muyos cerrarlos! ¡Mandaros a la cárcel! ¡Que vayas de aquí! Oye, no me agreda, no me agreda, tranquila. Estamos aquí para luchar contra gente como tú. El gobierno de la Comunidad de Madrid usa mucho bulo y usa mucho... ¿Como cuál? Fake news y cosas de estas, sobre todo lo que dice ella, redes sociales. ¿Pero qué fake news ha difundido en la Comunidad de Madrid? Yo es que no soy un seguidor muy de las redes sociales, pero independientemente de que uses o no uses, te llega. ¿No sabría decirme ninguno? Pues no, no. El gráfico de influencias, es falso. Ella trabaja... Si ella se reúne con empresas y luego esas empresas reciben subvenciones, eso se llama tráfico de influencias. ¿Tú lo has visto? Sí, en una carta firmada por Begoña Gómez. Pero es que ella trabaja. ¿Eh? Es su trabajo. Señor Bolaños, ¿se arrepienten ahora de la campaña que hicieron contra Ayuso, imagino? En un día como hoy, ¿se arrepienten de la campaña que hicieron contra Ayuso, señora ministra? Gracias. ¿A hoy que piden que no se ataque a la familia de Sánchez? Pues amigos, es lamentable lo que hemos visto este fin de semana en Cerrat. Tenemos con nosotros a Vito Aquiles. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Ángel. ¿Pasas usted miedo allí? Bueno, no sé si la palabra sería miedo o incluso más bien preocupación por lo que yo estaba viendo, ¿no? Desde luego que yo creo que nadie se espera que la gente esté tan absolutamente lobotomizada a pesar de las terminales mediáticas tan vinculadas al gobierno que tenemos y que paseemos en España. Pero bueno, al final yo creo que el trabajo de un reportero es preguntar por qué la gente asiste a una manifestación. Si luego no lo saben explicar muy bien, pues ya no es problema mío. Ellos dicen que provocamos, yo creo que simplemente hacemos preguntas y si ellos tienen tan claro que se debe manifestar porque hay un asalto a la justicia como una manifestación que vengo ahora hace dos horas que dicen que habían asaltado el poder judicial del PP, cuando el PP pues cada vez controla menos instituciones porque el gobierno las coloniza todas y luego cuando dicen que efectivamente Begoña Gómez pues no tiene por qué ser investigada por ningún juzgado cuando efectivamente hay pruebas fehacientes en las que se pueden demostrar que Begoña Gómez está implicada en casos de supuesta corrupción, ¿no? Y al final lo que más me preocupa es la, digamos, la doble vara de medir porque yo creo que nadie puede ser capaz de comprender por qué, por ejemplo, se dice desde la izquierda que se cierren medios de comunicación porque dicen mentiras cuando las principales mentiras las propagan ellos. Es que fue Infolibre, ¿no? Que Diario el que publicó que la mujer de Feijó recibió subvenciones del asunto y era una falsedad y al día siguiente reconocieron que era falso. Es que son ellos los que publican todo tipo de fake news hablando de un comité de expertos en la pandemia que no existía y que era coldo. Es que son ellos los que publican efectivamente pues que Pedro Sánchez, por ejemplo, no iba ni a decretar la amnistía ni los indultos y se comieron los dos, la amnistía y los indultos. Son ellos los que hablan de todo tipo de fake news y los que dijo que en el coronavirus no iban a haber apenas dos o tres casos y hubo 100.000. Entonces, bueno, al final es preocupante lo sesgada que está la gente y en Ferraz desde luego que lo que vivimos fue un aquelarre, bueno, digamos protagonizado por charos como llaman desde la derecha mediática, pero preocupa, preocupa mucho. ¿Qué piensa usted cuando hablan de pseudomedios? Por ejemplo, una señora como Ichar Rondo que cobra 500.000 euros todos los años. Bueno, yo creo que los pseudomedios son ellos, ¿no? Que no hacen absolutamente nada de periodismo, que le preguntan, como decía el otro día Pedro Sánchez, por qué tal ha dormido y no por qué tenemos que pagar los españoles los negocios y sobre todo la defensa jurídica de su mujer y por qué no le preguntan también a Pedro Sánchez muchas otras cuestiones que interesan a los españoles. Yo creo que la izquierda que hable de pseudomedios ya no es creíble porque esta izquierda ha tomado absolutamente todas las instituciones del Estado, lo va a hacer ahora Sánchez seguramente en los próximos días con el CGPJ, que es lo último que le falta, y evidentemente también ha tomado los medios de comunicación. Entonces, desde luego, que los medios que dependen de publicidad institucional y de subvenciones de Pedro Sánchez hablen de los demás de pseudomedios, o que salga la señora Ichar Rondo, ¿no? Hablar de eso cuando ella se financia, gracias a hacerle la pelota, por así decirlo, a Pedro Sánchez en la televisión pública, me parece que traca pseudomedios el que dice desde la 1 que hay que asaltar al Poder Judicial.